Sin tu cariño, de maná No sé tu mirarás Por siempre, y yo te abrigo Desde que yo te vi Por siempre, y yo me puedo Por siempre, y yo te abrigo No sé si tienes tu vacío, tienes la vida que tienes, y te llevo tu vida, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, tienes la vida que tienes, y te llevo tu vida, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, tienes la vida que tienes, y te llevo tu vida, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, tienes la vida que tienes, y te llevo tu vida, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, tienes la vida que tienes, y te llevo tu vida, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, tienes la vida que tienes, y te llevo tu vida, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, siempre estoy con ti. No sé si tienes tu vacío, siempre te llevo tu vacío, siempre te llevo tu vacío, siempre estoy con ti. Música Música